Jungkook logra su win número 13 con 7. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Y es que Jungkook logra su victoria número 13 con su mega éxito 7 en el music show Music Bank. Transmitido este día viernes 10 de noviembre del año del 2023 y hace apenas unas horas. Y es que los candidatos para ganar esta emisión del programa eran Tae Min con Gilti y Jungkook con 7. Logrando Jungkook colocarse en la posición número 1 del programa al obtener 9.776 puntos y dejando a Tae Min en la posición 2 con 5.914 puntos. De esta manera Jungkook logra su victoria número 13 con su mega éxito 7. Y es que es increíble que a varios meses de haberse liberado este tema, 7 sigue en lo más alto de todos los charts musicales del K-Pop. Y también en los más altos charts musicales a nivel internacional. Pues felicidades a Jungkook y a ARMY que siguen apoyando a este chico con todo para convertirlo en uno de los mejores solistas de la música en estos momentos. Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte.